Yo soñaba con la vida Y la vida era aquello que me daban El muñeco que bebía, que lloraba Y el payaso que al tumbarlo se ría Eso era la vida, eso era la vida Yo soñaba con la vida Y en mis manos sin saberlo la tenía En mi casa, en mis cuentos y en la escuela Y en los lazos de aquel ángel con dos trenzas Eso era la vida, eso era la vida Pero yo no lo sabía, pero yo no lo sabía Y se fue mi juventud sin saber que era la vida Pero yo no lo sabía, pero yo no lo sabía Y se fue mi juventud sin saber que era la vida Quiero decirte tan solo Que me he quedado tan solo Voy recorriendo el espejo Buscando tus ojos Tan solo Quiero decirte tan solo Que me he quedado tan solo Paso las horas vacías Mirando tus fotos Tan solo Y si el mundo da una vuelta Me pasas por aquí No te extraño encontrarme Me desecho Llego a ser de mí Como tú, yo también soy humano Y me duele estar solo Solo Solo, solo, solo Solo, solo Solo, solo, solo Tan solo Solo, solo Solo, solo Solo, solo, solo 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 ¿Qué será que late al fondo de mi cuerpo violento, que revuelve mi mente y la obliga a girar? ¿Qué será que puso en mi cabeza un dedo de fuego y me dio la posibilidad de pensar? ¿Por qué se ha fijado en mí? ¿Con qué suerte yo puedo sentir este mundo andando dentro de mí, misterioso en el aire se va? ¿Qué será que se da de mí? ¿Qué será que se da de mí? Enseñame Enseñame A ser feliz como lo eres tú A dar amor como me lo das tú A perdonar como perdonas tú Sin recordar el daño nunca más Nunca más No te salgas de mis brazos Sigue echadas sin la hierba Quiero andarte paso a paso Recorrerte como llena No te salgas de mis brazos Que hoy mis brazos Que hoy mis brazos son cadenas Porque quiero que mis manos Hoy de ti se queden llenas Cuando el sol se esté ocultando Y en tus ojos brillan Y en tus ojos brillen las estrellas Y en mi espalda sienta el frío De la oscura noche que se acerca Yo te soltaré despacio De mis brazos ya sin fuerzas Te sacudirás el pelo Para que jamás nadie lo sepa Nos iremos con el alma Y con el cuerpo con olor a hierba Si ves una flor marchitada en el suelo Es mi corazón que se muere de celos Aquel gorrión que suspira en el árbol Es mi alma que llora si no le haces caso Si ves por el cielo una blanca paloma Es mi vida y mi voz que te van a decir Lo que yo te quiero Vamos a amarnos despacio esta vez Que hoy ya tenemos el tiempo del mundo Ya a ningún sitio tendrás que volver Desde esta noche tu mía y yo tuyo No habrá que buscar el rincón de algún mar Para besarnos y unir nuestras manos No habrá que perderse por la oscuridad 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 Aún no sé querer No deben saber mi piel Así que como bajar a la flauta Déjame para perderla después No quiero hablar de un tema Pero es mi mayor problema Ella está siempre en portal A todo hablar Para mañana En el diario de mi pena Ah, el tiende La tienda Se enciende Lo que te da Se evapora Y lo que se hace va a morir Mi volta a mal Se nos igual Y lo que se hace La base de amor Un chica del mundo Un chica del mundo Aún no se quiere No deben saber mis pies La siguen como la rama A la flauta Déjame para perderla después